La Organización Mundial de la Salud declaró emergencia sanitaria de alcance internacional a raíces de la rápida propagación del virus Zika. Una respuesta internacional coordinada se necesita para reducir el riesgo internacional de difusión. También se ha acordado que esta es una emergencia de preocupación internacional y yo he aceptado esta sugerencia y estoy declarando que la causa de la microcefalia y otras anomalías neurológicas y también que ocurrió en la Polinesia en años anteriores es una emergencia de nivel internacional. Los voceros no adelantaron si sugerirán restringir los viajes de mujeres gestantes a zonas afectadas para evitar complicaciones y malformaciones en sus bebés. Desde nuestra plataforma multimedia, Miguel Lezama, Notiminuto.